...desgraciadamente la angustia de la agrupación de Georgia... ...ha empañado la inauguración de unas jornadas... ...que anoche comenzaban su andadura con el tradicional desfile de banderas... ...y que hoy se desplazaban hasta Manzaneta y Viana... ...hasta el próximo día 21 los músicos y bailarines de Benin... ...Bolivia, Chile, Cuba, Calmiquia, Coni, México, Portugal, Serbia... ...Taiwán, Venezuela y Georgia viajarán por toda la provincia... ...y este año si cabe lo cierto es que su mensaje todavía cobra mayor importancia... ...la cultura y el folclore como puente de unión entre los pueblos. Yo mañana ya pasaría a los monstruos cuadrados... ...y que detalle, deja, 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 da... ...la cultura y el folclore. ¡Entraopa! Gracias.